Bueno, tuve el gusto de conocerte, Carlos, y bienvenido en Onda Cero hace poco más de un año, y la verdad, siempre me ha impresionado tu forma tan cercana de recibir a la gente. Miren, como detalle llegó aquí, estamos en el renovado Hotel Rooswood Villa Magna, y estamos en el restaurante Amos, y Carlos Latre se acercó a cada una de la gente, de las personas que trabaja aquí. Siempre eres una persona que sonríe, y realmente eso impacta a la gente, porque sabemos que eres muy, muy famoso, pero la grandeza de una persona siempre se ve en esos detalles, así que me honra estar contigo, yo suelo entrevistar a la gente que admiro y que respeto. Muchas gracias. Pero bueno, fuiste un niño que nació con los ojos abiertos, observándolo todo, y realmente te llegó un poco ese golpe de suerte, pero yo no creería que es un golpe de suerte, yo creo que tienes lo que te mereces, y conquistaste a Javier Sardá, te hiciste famoso en Crónicas Marcianas, y lo curioso de tu historia, es que empezaste con ese camino de la radio, de la fama, y te comenzaste a preparar en canto, en voz, en actuación, es decir, como fue el proceso al revés. Y hay algo que es súper importante, es que también conquistaste América. God bless America. O sea, estuviste en Nueva York, te conquistó, te fichó la CBS, estuviste haciendo obras de Shakespeare en Londres, y estás aquí, como un hombre que hace un todo show, joven, muy joven, 44 años, es bastante joven. Lo que pasa es que como llevo tanto tiempo, llevo 25 años, solo de televisión. Claro, y eso un poco como confunde, pero imagínate, tienes solo 44 años, el otro día te vi en un programa con Bertín Osborne, y yo estaba haciendo los cálculos, digo, Bertín Osborne debe pasarle a Carlos Latre con unos veintitantos años. Sí, veintipico. Sin embargo, son amigos desde hace muchísimo tiempo, y bueno, yo la verdad es que efectivamente llevo tanto tiempo de carrera, tantas experiencias, tantas subidas y bajadas, que es genial, es muy bonito, y es muy suertudo por mi parte, ¿no? El poder haber vivido tantos momentos que mucha gente no viviría en cien vidas. Pero yo no sé en qué punto que tan suertudo, porque yo creo que ha sido bastante inteligente, porque escuché que habías intentado tener una entrevista con Javier Sardá y él se negaba, se negaba. Sí, sí. Bueno, he sido osado. ¿Osado? Pero te has preparado, o sea, también... Al principio no, fíjate que lo mío fue, yo nací en la radio, también por un poco caso Hollywood, un poquito por casualidad, tuve mucha suerte, tuve mucha estrella, que digo yo, pero luego una vez entré en el universo de Crónicas Marcianas, que fue uno de los famosos, uno de los late nights más famoso en España, y que se veía en Latinoamérica, se veía muchísimo en la otra parte del charco, como decimos nosotros. Ahí es cuando dije, no voy a vivir de la casualidad, del cruce de caminos, de la suerte de ese momento. De la suerte de ese momento, con lo cual, ahí es cuando empezó la aventura de la preparación, ¿no? Londres, Nueva York, hice incluso ballet, estuve en Alvin Ailey, en Broadway Dance Center, haciendo Shakespeare, como te decía, Royal Academy, Romantic Art, teatro clásico, canto, baile, de todo, de todo para dotar a mis personajes, mis shows, todo eso de una preparación, ¿no? Claro, de niño, eras un niño trasto, un niño, en Ecuador, digamos, un niño malcriadón, de estos niños inquietos, ¿y a quién imitabas de tu familia en esa época? Uy, a todos, a todos, todo lo que entraba por casa era imitado por mí, o sea, porque además la imitación para mí fue un salvo conducto maravilloso, ¿no? Porque como siempre estaba pensando a ver cómo la podía liar y cómo podía hacer una trastada en mi casa, pues había muchos momentos en los que en los que recibía alguna, alguna que otra bronca, ¿no? Mis padres pobres son unos santos por aguantar a un niño así, yo no me hubiera aguantado a mí mismo. ¿Y Candela salió así? No, Candela es todo lo contrario. Porque tus padres dicen, ya te enterarás cuando tengas un hijo o una hija. Claro, pero Candela es un amor, Candela es una niña adorable, con un corazón gigante, y que, bueno, ella está estudiando teatro musical y que si todo va bien, seguir a los pasos artísticos, ¿no? Pero el humor me sirvió para dulcificar esa imagen que muchas veces se tenían los adultos de mí, porque, o sea, era innegable que era un trasto y era, y recibía muchas veces alguna que otra bronca, ¿no? Con lo cual era, el humor me sirvió para suavizar el terreno y para empezar a través de ese filtro maravilloso, algo que primero fue un hobby y luego se ha convertido en mi carrera, ¿no? Y al final se ha convertido en un objetivo, ¿no? El objetivo, que es lo que digo yo en mis shows, ¿no? De hacer reír, de hacer que el mundo se olvide de los problemas, de positivizar, ¿no? De hacer pasarlo bien, ¿no? Porque la gente ya lo pasa suficientemente mal en su día a día y de repente que tú seas un poco canalizador de ese humor y de ese buen rollo me parece algo maravilloso. Bueno, ya sabemos de esto, ¿no? Que has estudiado actuación, voz, baile, canto, pero digamos, encuentras un nuevo personaje, ¿cómo comienza ese proceso de ver la parte como gestualiza, todo, pero ¿cómo lo fichas? Tú lo has dicho, la observación. Si yo tengo una capacidad de observación muy superior a la media y eso no lo digo yo, lo dice un estudio que me está haciendo la Universidad de Málaga en el que me están estudiando el cerebro, imagínate. Yo, cuando me llamaron de la Universidad de Málaga para decir, ¿te queremos estudiar el cerebro? Y digo, lo suponía. Era obvio. Era obvio. Tarde o temprano tenía que llegar, pero en esa prueba, que es una finalidad maravillosa este estudio que me están haciendo el cerebro, es para, como yo tengo tal capacidad de observación, de mimesis y de imitación, todo el aprendizaje humano se basa en eso, en la observación, en la repetición, en la mimesis, en la imitación, al fin y al cabo. Entonces, como yo tenía esa sobredosis de observación, efectivamente me hicieron un estudio en el que demostraron que si una persona normal tiene entre un 60 y un 70% de capacidad de observación, yo tengo un 98%, o sea, casi un 30% más de que una persona normal. Entonces, me fijo absolutamente en todo y a la hora de captar un personaje, yo no solo capto gestos, voces, miradas, gestualidad o color vocal, sino que lo que observo en cada persona trasciende y llego a haber desarrollado el poder captar un poco el alma de un personaje, lo que transmite cada personaje. Silvia Abril, que es una cómica española conocidísima y maravillosa, siempre dice de mí que soy un ladrón de almas. La pareja de... De Andreu. De Andreu. Sí. Bueno, tú tienes esta memoria auditiva, pero me encantaría que me expliques algo más de esta memoria auditiva y creo que cabe con la voz de Eduardo Ponset, porque claro, es un caso de estudio. Bueno, Eduardo Ponset era una voz que cuando yo empecé a hacerla, que es una voz con un acento catalán, que es eles, que es una parte de España en el este, que era muy pausado, muy musical, siempre hablando de ciencia. Y lo que pasó es que yo empecé a imitar a Eduardo Ponset porque iba detrás de él en una entrevista en un programa de televisión y el presentador me dijo podrías, podríamos hacer un crossover de Ponset con Ponset. Dije, bueno, pues déjame que lo mire y en tres minutos lo saqué. Y fue maravilloso, fue un personaje estupendo, ¿no? Sí, tengo esa capacidad de observación que hace que pueda captar un poco lo que el público recuerda del original. Y dentro de esto, porque tú tienes absolutamente conquistado a España, ¿tú quieres conquistar a América Latina? Hombre. En el buen sentido de la palabra. Absolutamente. Tienes ahí a personajes como Shakira, está Messi, Chávez, Evo Morales. Todos los cantantes, ¿no? Desde Serrat, Sabina, Luis Miguel, Camilo Sexto, que fue tan tan importante allí. Es que hay tantos referentes musicales, personajes fantásticos, que sí, sí. Es una de las grandes ilusiones de mi vida. Y tú decías, los retos por cumplir, ya los has cumplido todos. No, yo estoy al principio del camino. Claro, con 44 años, con 14, tienes 40 más. Yo sigo siendo un aprendiz de todo, ¿no? Y es un pueblo que a mí me apasiona. O sea, es una gente, como decía, como dice Julio Iglesias, ¿no? Son américa latina y en Ecuador en especial, aman a Joaquín Sabina. Bueno, Joaquín Sabina, que es un gran amigo, con el que he tenido la oportunidad de estar tantas y tantas veces, carajo, como dice él, pues habrá que ir a Ecuador para cantar todo ese repertorio sabinero que tan famoso es. Estuviste con el Papa Francisco y te pidió que imites a Messi. Ah, sí, la verdad es que tuvo, tuvo lindo, era una, un sueño desde que era chiquito, ganaba el mundial y estaba con el Papa, ¿no? Lo que pasa es que me dijo que él es de San Lorenzo. Supongo que los personajes que imitas les tienes un cierto grado de admiración o uno que otro te cae mal. Mira, lo que decía antes, igual que en mi vida el filtro del humor ha servido muchísimo, hay muchos personajes que indudablemente no son muy simpáticos o no son muy queridos a nivel popular, pero el filtro del humor les da una cierta simpatía. O sea, a mí me fascinan personajes como Donald Trump, por ejemplo, que de repente te dan, son muy humorísticos, ¿no? You can say everything. I'm very happy to be here with you. I love Mexico. No, no, no es México, es Ecuador. Pero es que es así. Él es como un personaje que diga lo que diga es faltón. O sea, te va a hacer... Pero si lo haces con humor, creo que con humor se puede decir todo y se debe decir todo. Es maravilloso. Yo recuerdo, por diferentes razones, yo vivo aquí en Madrid desde hace dos años y medio, pero por diferentes razones yo tengo un vínculo con España de 20 años atrás, por eso es que te he seguido durante muchísimos años, y me acuerdo que hace unos 15 años tú prendías la televisión, pero no era tan frecuente que los programas estos del corazón que hay, que aún van aquí, tomaran en cuenta alguna información del rey Juan Carlos, de Doña Leticia, todo el mundo era como mucho más formal. No sé qué sucedió de unos 10 años a esta parte, como que la gente se atreve más. ¿Tú tuviste algún tipo de reparo a la hora de imitar a los borbones? Bueno, yo he imitado al rey emérito de España durante mucho tiempo, y lo sigo haciendo, porque además tengo, por suerte, el beneplácito de la familia real, pero es que, como decimos en España, la hemos liado parda, hemos dado mucho juego, mucho juego a todos los programas, y a todo eso con idas, venidas, amantes, juicios, bueno, de todo, de todo. Corina. Corina, madre, es que me volvió loco, sobre todo cuando bailaba, madre mía. Ahora, a la que empezaba a cantar ya me gusta menos. Pero tú, claro, eres un hombre respetuoso. A ver, tú tienes esa parte de un humor... Blanco. Blanco, familiar. Y elegante. Y elegante. Y elegante. Es que creo, sinceramente, que con el humor se puede hacer mucho daño, puede ser muy hiriente, tiene que tener una cierta crítica social, ¿no? El humor tiene que tener un puntito de, como decimos aquí, de sorna, ¿no? De ser, de apretar un poquito la tuerca. Pero puede ser de muchas maneras. Yo nunca he necesitado herir a nadie. O sea, incluso, como te decía, familia real, políticos, futbolistas, cantantes, han venido a verse, entre comillas, han venido a ver sus propios personajes y han estado siempre encantados, ¿no? Creo que soy, como digo, familiar, blanco, cercano, y eso está muy bien. Porque, además, nunca me he posicionado políticamente, nunca, que está muy bien. Hay que ser un poco equidistante, ¿no? Y mirar la realidad con cierta distancia para poder repartir un poco de juego desde el punto de vista del humor. Te he escuchado y te he visto en El Hormiguero con Pablo Motos. Y, de hecho, Pablo Motos muchas veces comenta que hay cosas que se dice que ya no suenan tan correctas, ¿no? Sí. Es como que la piel está muy fina y muy sensible y muy delicada. Y es verdad, a mí también como periodista hay momentos que no sé si lo que voy a decir es muy correcto o incorrecto. Y luego llega un momento en el que... Te autocensuras. Estamos viviendo ese momento ya no de censura, que es abominable, sino la autocensura, ¿no? El tener que medir muchas palabras. Y hay un aspecto que a mí me preocupa, que es que se ha perdido la buena fe en el cómico. O sea, o se está perdiendo la buena fe en el cómico. O sea, al final, la finalidad de un humorista es hacer reír. Es hacer reír a los demás, ¿no? Y entonces creo que tenemos que tener un poquito más de manga ancha, como decimos nosotros, para ver que es humor. Que el filtro del humor es importantísimo, ¿no? Y que no hay que tomárselo demasiado en serio. Porque yo siempre digo una frase que a mí me encanta, que es... Al final no pasa nada. No hay que darle tanta importancia y tantas vueltas, ¿no? Te has convertido en un hombre de éxito. Has estado, como ya lo hemos dicho, en radio, en televisión. Eres actor de doblaje. Ahora mismo estás haciendo una gira. Sí. Que fue una cuestión de cálculos. De que algo me falló las cosas como son. Me falló porque yo esta noche te voy a ver. Esta noche ven a verme. Te voy a ver en... Luego tendremos que hacer un anexo de... Oye, ya vi el show. Ya vi el show. Ya lo vi en vivo y en directo, pero bueno... Es que va... Te va a cambiar la percepción, porque en televisión es buenísimo, ¿no? Y es muy bonito lo que hago, pero son porciones muy pequeñas. Aquí es casi dos horas de un one-man show en el que canto, bailo, hago más de 100 personajes encima del escenario. Es una locura. ¿Y cómo te organizas en el día a día para alcanzar a todo? Pues mira, yo soy... A todo, todo. Yo soy un hombre muy afortunado que tiene un equipo detrás enorme, tanto de guionistas como de organización, de producción, y tengo la gran suerte de tener detrás a gente que me lleva como si... Yo siempre digo, tengo la gran suerte de tener compañeros y compañeras que son como alemanes. Son rígidos, serios, que me llevan como un palo. Esa parte alemana es muy importante en la vida. Es maravilloso, porque me ha dado... En todo desorden tiene que haber un orden, ¿no? Y tú eres desordenado. Yo soy un caos, yo soy un acuario soñador. Claro, recién en enero cumpliste. Claro, el día 30, el mismo día que el rey Felipe. Cumplimos el mismo día. Somos del mismo día como el rey Felipe y nos llevamos 11 años. Él te llevó 11 años a ti. Pero nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Sí, es un tipo muy afable y muy cercano, siempre ha sido muy cercano. Tanto Leticia con la que tuve la oportunidad, la reina Leticia con la que tuve la oportunidad de trabajar hace años en Canal Plus, en Soje Cable, y el rey Felipe, que lo conozco desde que era príncipe y siempre... Desde que era un niño un príncipe. Desde que era un príncipe, siempre ha sido muy cercano y toda la familia ha sido muy cercana conmigo siempre. ¿Y qué tal es doña Leticia? Pues en el trato corto es muy cercana, muy amable, muy educada, muy preparada. Al final es una mujer que viene del periodismo y que ha hecho todo tipo de trabajos periodísticos. No solo en platos, sino en la calle ha cubierto todo tipo de informaciones. Es una mujer muy preparada y es una mujer muy empeñada en hacerlo bien. Y eso es muy loable. Y luego el rey Felipe es una persona que en el trato corto es una persona muy cercana, es muy amable, es muy educada y yo hablo por mí. Siempre que he estado con ellos han sido fantásticos, muy amables. Todos nacemos con ese puntito del sentido, del ridículo, de no quedar bien, de la vergüenza. ¿Cómo tú lo tienes controlado? Y eso nos pasa. Tenemos que hablar en público. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¿Cómo lo controlas? Nunca tienes nada que perder. No hay nada que perder. Aunque te salga mal. Aprendizaje. Si sale mal, has aprendido. Eso es correcto. Has aprendido. Con lo cual, no hay que tener miedo. ¿Miedo de qué? Todo el mundo tenemos imperfecciones, todo el mundo tenemos días mejores, días peores, todo el mundo tenemos... O sea, nadie es perfecto. Entonces yo lo que creo, y cada día más, es que hay que lanzarse a la piscina. Hay que evitar una palabra que en nuestra vida nos paraliza, que es el miedo. El miedo paraliza. Y todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos. Yo el primero. He tenido mil millones de complejos, de inseguridades, de altos y bajos. Soy una persona expuesta al público, a la opinión de los demás, que eso es lo peor que te puede pasar psicológicamente. Pero he aprendido a que, oye, no pasa nada. O sea, con buena voluntad, con pasión, con buena fe y con ganas de hacer bien las cosas, no tienes nada que perder. Con lo cual, no hay que tener miedo a nada. ¿Y hay algo que te dé vergüenza? ¿Hacer? ¿A mí? Así. Pues mira, todo el mundo nos da vergüenza a lo mejor desnudarnos, ¿no? En todos los sentidos. El físico y el anímico y el psicológico, ¿no? Hace muchos años hacía un personaje que se llamaba La Pantoja de Puerto Rico y yo pesaba como 20 kilos más y entonces iba enfundado en un mini vestido de charol donde se me veía y entonces la gente se moría de risa y decía ¿vergüenza de qué? Adelante, lánzate a la piscina y no pasa nada. Es genial. No tengo demasiados complejos. Hablando de esto, y yo me imagino que estás recontra bien enterado, ¿qué te pareció la canción de Shakira? Bueno, una de las tantas, ¿no? Mira, yo la he vivido de cerca, muy de cerca. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque yo conozco a Gerard, a Shakira la conozco menos, pero a Piqué la conozco desde hace muchísimos años. Somos vecinos en Barcelona. Yo he vivido esa maragunta de gente en su puerta. Nuestros hijos, mi hija Candela y Sasha y Milan van al mismo colegio, iban al mismo colegio, nos veíamos cada mañana y entonces tenemos una relación cotidiana. A su madre, a Montserrat, la conocemos desde hace muchísimos años y tenemos una relación muy buena. Entonces, claro, lo he vivido desde, wow, me sabe mal por él, me sabe mal por ella, porque los conozco a los dos y tengo buena relación, ¿no? A ella menos, la verdad es que con ella he tenido menos trato, pero debe haber sido duro. A ver, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Por parte de ella, recibir lo que ha recibido, indudablemente yo entiendo que ha sido difícil y la canción ha sido un pelotazo. ¿Y esta última has escuchado? No, 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 no. Cada vez que, como decimos en España, cada vez que dice algo, Shakira, sube el pan. O sea, cambia la economía, ¿no? Pues creo que ha sido un hit en todos los sentidos, todo lo que ha pasado, que tiene un punto de divertido. Yo siempre intento sacarle un punto de humor y que al final el Twingo, los coches, el Casio, bueno, ha revolucionado. Ha sido un caso digno de estudio de marketing. ¿Y tú le imitas a Shakira? ¡Claro! A ver, entonces hay un poco... ¡Casis es África! Sí, 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 la hago, la hago. Y en el show también la hago, ¿eh? Además le hago con, como dijimos aquí, pullita a Gerard Piqué. ¿Y a Gerard Piqué? Bueno, Gerard Piqué tiene esa forma de hablar como catalana, ¿sabes? Que es como, jo, Shakira, hostia, como la que me has liado, ¿no? ¿Sabes que tenemos tú un punto en común? Tú y yo. ¿Cuál? No me gustan las manos peringosas. ¡Oh! No puedo con ella. Y me gusta la sensación de las manos secas. Me he reído cuando vi esto porque dije, al fin alguien que me entiende. ¡Hombre! O sea, ¿has visto cuando tú tomas la mano de alguien y la mano está pre... ¡Ah! No, no, no puedo con ello. Con eso, eso significa que tú eres una persona altamente sensible. ¿Eres muy sensible? Esas son sensibilidades que le etiqueta, que no sé qué. Que pones extremadamente sensible y sale mi foto. De hecho, estoy ahora leyendo sobre eso porque hay... Hace poco que me lo han pasado y dice, oye, léete este estudio que habla de las personas altamente sensibles. Y estoy en ello porque me parece que estoy por ese camino. Sí, sí, soy muy sensible, soy muy de piel, soy muy de sentimientos, lloro a la que puedo y me encanta llorar. No tengo ningún problema en mostrar mis emociones y en demostrar que soy sensible. Es genial. Dentro de estas sensibilidades, ¿qué significa para ti Yolanda? Pues mira, Yolanda es mi... Yo siempre digo que es mi mitad, ¿no? Es mi yang, es esa persona que está detrás siempre, ¿no? Esa persona que me equilibra. Como te digo, yo soy un acuario soñador, aire, volador, estrellado y lunar. Y ella es terrenal, serena. ¿Qué signo es ella? Ella es Leo. Es Leo, agosto. Agosto. Es la reina de la selva. Claro, pero somos la noche y el día, somos la noche y el día, pero sin embargo nos complementamos profesional y personalmente de maravilla. Ya llevamos 25 años juntos. Yo conocí a Yolanda antes... Antes de todo. Antes de todo. Antes de todo. Desde los orígenes. Claro. Cuando yo entré en la radio en Barcelona, ella era la jefa de informativos. Y de repente una mujer seria, tal, y llega el loco del latre a desestabilizar esa vida. Pero bueno, nos ha ido muy bien y esperemos que nos vaya muy bien. Aparte de Yolanda, ¿qué otras personas te han tenido fe, Carlos? Pues mi equipo, para que te das una idea, Laia, que está conmigo, era mi primera azafata en Crónicas Marcianas hace 25 años y sigue conmigo, a mi lado. Mi jefe de iluminación estaba en Crónicas Marcianas. Todo mi equipo, el que menos lleva, de los veteranos son 10, 15, 12, 20 años conmigo. Imagínate el nivel de complicidad y el nivel de amistad, ya no de trabajo, de amistad que tenemos. Yo desde hace un tiempo decidí que solo quiero estar rodeado de gente buena y de gente sonriente y de gente positiva. No quiero manzanas podridas. Tienes toda la razón. Qué importante que es encontrar gente buena. Y tú tienes ese filtro y esa capacidad de encontrar gente buena. Sí. Eres intuitivo. Soy muy intuitivo, soy muy observador. Soy, como te digo, muy de piel, pero me quedo muchísimo con los detalles. Y también soy de dar oportunidades. No tan radical. Alguien que detecto desde el principio que creo que no va a ser bueno, no me suelo equivocar, pero creo que la gente necesita demostrar que es buena, mala, sus actitudes, sus actitudes, todo. Con lo cual hay que dar oportunidades. Nadie ha nacido enseñado ni ha aprendido. Eso es. Bueno, hay un personaje que a mí me fascina, que es el de Boris Isaguirre. Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué divina. Qué estupendo. Porque además de repente sale ese acento venezolano de Caracas, ese acento cifrino que tengo, que es divino, que es maravilloso. Esa pluma, indudable. Esa pluma. Indudable y es uno de mis personajes favoritos y es un personaje tan ligado a Latinoamérica y tan divino. Tan ligado a Latinoamérica. Que es absolutamente maravilloso estar acá contigo. Es maravilloso para nosotros también que a través de este programa te lleguemos a conocer más en América Latina. Bueno, para finalizar, me gustaría que también le puedas imitar, por ejemplo, a Fidel Castro, a Evo Morales, a Chávez, a estos personajes que son más cercanos a nuestra realidad latina. Pero mira, a Fidel hace muchísimo que no lo hago, ¿no? Cuando... La revolución cubana, que decía él. Cuando le llamaron por teléfono, que le hicieron aquella broma. Eso no lo harías tú, ¿no? No, 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 pero lo he hecho mucho, en programas de radio lo hacía, sí, sí. Y luego estaba Hugo Chávez que decía, ayer estuvo acá Mr. Danger, estuvo el diablo, porque huele a azufre. Cuando fue a las Naciones Unidas, ¿te acuerdas? Y cuando el rey le mandó a callar. Sí, sí, ¿por qué no te callas? ¿Y a ti qué te parece el chándal de tanto Nicolás Maduro como de Evo Morales? Bueno, el jersey, ese jersey de Evo. Ese es de Evo. Y el chándal, ese, ese chándal de la bandera. El chándal de la bandera venezolana era, sobre todo, cómodo. O sea, de Maduro es comodísimo, debe ser comodísimo. Claro, yo una vez digo que la música del reggaetón y las nuevas músicas urbanas han democratizado el chándal. O sea, antes solo Fidel, Maduro y Chávez eran capaces de llevar un chándal públicamente sin ningún problema. Y ahora ya chándal, cadenas deportivas, es maravilloso. Nos ha dado una comodidad a la hora de vestir fantástica. O sea, que gracias al reggaetón y la música latina... ¿A ti te gusta el reggaetón? Bueno, hay de todo. Hay algunos que me gustan más y algunos que me gustan menos. Pero creo que... Mira, a mí lo que más me gusta es que el español, nuestra cultura, porque somos latinos, nuestra lengua ha dominado el mundo y ha venido para quedarse. Y sobre todo antes que estábamos tan americanizados y tan influidos por toda la cultura americana, de repente somos nosotros, los latinoamericanos, los españoles, los que marcamos la tendencia. Y eso es muy bonito. Creo que además lo bueno es que hay una diferenciación a través de la música increíble, de todas las culturas, de todos los países de Colombia, de Ecuador, de México, de Argentina, de todas y cada una de las culturas que tenemos y nuestras diferencias y todo lo que nos une. Con lo cual es maravilloso. Estarás preparando para visitar América Latina, ¿no? Te estarás preparando para abrir el campo allá. Estoy preparando un show, un nuevo show que es muy musical, en el que voy a hacer toda la historia de la música. Va a ser un show muy, muy, muy grande porque es un show con una banda de 11, 12 músicos, en el que vamos a poder escuchar desde los grandes clásicos como Julio Iglesias, Luis Miguel, Elvis, Beatles, Frank Sinatra. Aquí está Elvis, sí, sí. Sí, es que es muy suavito. Es que es muy suavito y es fantástico. Y luego, pues, grandes artistas de hoy en día, grandes temas como Joaquín Sabina, Serrat, Camilo Sesto y grandes artistas que creo que en Latinoamérica pueden pegar muy fuerte y con un nexo de unión que es el humor y un poco la presentación de este humilde cómico que se llama Carlos Latre. No, para mí es un honor tenerte aquí en mi programa que se llama Verdades y para terminar, pues, que hagas un saludo tanto para Ecuador, América Latina y una invitación para que todos vayamos al Teatro Apolo a ver One Man Show. Pues, amigos y amigas, soy Carlos Latre, humorista español, y de verdad que tengo muchísimas ganas de pronto estar ahí en Ecuador, de estar en América Latina con mi show. Y si tienen la oportunidad de venir a España y de veniros a Madrid, os invito a que vengáis al Teatro Apolo porque vais a ver un show diferente. Vais a ver a un, no solo a un imitador, sino a eso, un One Man Show. Así que, como digo, al final de mi show, pase lo que pase, nunca dejemos de reír. Un gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Un placer. Gracias.